Ey, yeah, Nicky Jam, Steve Aoki, yeah, vamos a darle a esto. Si tú estás molesto, sácalo del cuerpo, olvida todos los manos, ya no damos veces cuento. ¿Por qué no te tomas algo que te quite eso? Busca a quien te guste para que le ropa un beso. Baila con el ritmo y no te quedes atrás. Moviendo tu cuerpo, dale dure. El corazón se da, acelera, la presión aumenta y el DJ pone la music pa' que todo se prenda. Hay que tomar y no vamos a parar. ¿Quién quiere gozar, gritar y bailar? Y que no importe lo que te dirán, la vida es corta, no vamos a parar. Échale la culpa al alcohol. Échale la culpa al alcohol. Échale la culpa al alcohol. Tiene boca ropa, me llevo esa loca. Mami, a mí me gusta cuando mueve esa anacota. Me gustan chiquitas, pero también la grandota. Se mete en los tragos y se monta en la nota. ¿Y qué pasa si esta noche yo me llevo dos? Nos vamos en el carro y no sé ni cuánto. Y si al otro día me preguntan qué pasó. Échale la culpa al alcohol. Échale la culpa al alcohol. Échale la culpa al alcohol. Hoy todo se vale, de loco que hablen yo voy a seguirla. Un trago, diez tragos, no importa esta noche, yo quiero vivirla. Mañana otro día y creo que también yo voy a arremetirla. A mí nadie me paga na', no me paga na'. Hay que tomar y no vamos a parar. ¿Quién quiere gozar, gritar y bailar? Y que no importe lo que te dirán, la vida es corta, no vamos a parar. Échale la culpa al alcohol. Échale la culpa al alcohol. Échale la culpa al alcohol. N-I-C-K. Niki, 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 Jep. La industria... Que toma y no vamos a parar. ¿Quién quiere gozar, gritar y bailar? Y que no importe lo que te dirán, la vida es corta, no vamos a parar. Échale la culpa al alcohol. ene 우리가 your best for Estate gozar como gol. נiki, turmoil. 2-3 h cttttttttt&cv. 5-6 dtttttttttttttttttttttt no gttttttttttttttttttttttttttttttttttttl